¡Señor Conejo! ¿Qué tienen en común Alicia en el País de las Maravillas y este gesto? Hablemos primero del scroll infinito. Darle con el dedito para abajo y ver cosas a veces sin saber qué estamos buscando o qué estamos haciendo ahí. Casi sin pensar y con la misma inercia que Alicia persiguiendo al conejo hasta su madriguera. ¡Qué lugar tan raro para una fiesta! Alicia nunca duda, entra y acaba cayendo al vacío. ¡Ay, ay, ay! Y como ella, nosotros también podemos caer en una profunda espiral de contenido tramposo, bulos y falsedades, sufrir el efecto madriguera de conejo. Se conoce por los usuarios que hacen un uso compulsivo de las redes sociales, viendo un contenido siempre parecido o igual que el del anterior, perdiendo la noción del tiempo y perdiendo el control de los estímulos sobre el mismo. El efecto madriguera de conejo ha hecho saltar las alarmas en Bruselas. Las personas sostienen que Facebook e Instagram, redes de meta, no hacen lo suficiente para mitigar sus consecuencias ni su potencial adictivo en menores de edad. Ante una situación de disconfort, estoy aquí mejor viendo estas cositas que me mantienen, vamos a decir, anestesiado o incluso satisfecho. Es más difícil de tratar un adicto a las redes que a las drogas o al alcohol, porque las drogas y el alcohol sabes que si eres adicto lo debes dejar por tu bien. Los filtros de verificación de edad de Facebook e Instagram tampoco son suficientes, ni siquiera efectivos según la Comisión Europea, que iniciará la investigación a meta con carácter prioritario. Será la segunda que reciba esta compañía en menos de un mes.